Lo que muchas veces el niño necesita es saber que están ahí y no es tanto resolver la situación así. Muchas veces como padre, ¿cómo puedo resolver esta situación? Y solo necesitan que escuches, que estés ahí. Me llamo Giselle Colorado y soy una psicóloga y profesora de psiquiatría infantil y adolescente en el Centro de Estudio Infantil, parte de NYU Langone en Nueva York y Nueva Jersey. En este seminario vamos a hablar sobre el tema de cómo romper la cadena de desregulación emocional en familias que tienen hijos con TDAH o trastorno por déficit de atención y imperactividad. Y también voy a explicar cómo se desarrollan los patrones invalidantes de comunicación y voy a ofrecer estrategias prácticas para reducir la invalidación y crear patrones de validación para mejor comunicación entre padres e hijos. Quiero ser claro que no todos los niños con TDAH tienen desregulación emocional, pero para los niños que lo tienen este seminario puede ser muy beneficioso. La agenda de hoy es revisar los elementos biológicos y sociales de la desregulación emocional. De ahí vamos a evaluar los procesos que mantienen la desregulación emocional en las familias. Y al final voy a hablar sobre las estrategias y herramientas para disminuir la desregulación emocional. Para ser claro, quiero definir unos términos aquí desregulado es un término que significa baja capacidad para manejar las respuestas o reacciones emocionales y mantenerlos dentro un rango aceptable de reacciones emocionales típicas. Esto puede referirse a una amplia gama de emociones que incluye tristeza, enojo o frustración. La palabra invalidante es el proceso de negar, rechazar o descartar los sentimientos de alguien. Y también los componentes de las vulnerabilidades. Esas son variables o cosas que hacen al niño más vulnerable a estar desregulado. Por ejemplo, mal sueño, mala lamentación, enfermedad física o no tomar sus medicamentos. También puede ser eventos como un tipo de trauma. Las vulnerabilidades biológicas predisponen en algunos niños a ser más vulnerables emocionalmente que otros. Específicamente, estos niños pueden tener una alta sensibilidad a las señales emocionales indetectables en el ambiente. Puede parecer que las emociones golpean sin ninguna razón. También estos niños pueden detectar con precisión información emocional muy minúscula en el ambiente que otros ni siquiera notan. Las pequeñas cosas también pueden hacerlos sentir frustrados, tristes o molestos. Tener reacciones intensas y extremas a las emociones. La intensidad de las emociones se siente como una tonelada de ladrillos que hace difícil controlar las emociones, especialmente porque no se necesita mucho conflicto para que ocurra una reacción. También estos niños tienden a tener con frecuencia más emociones. Si se enojan, es difícil calmarse y la reacción se cura muy rápido, pasando de 0 a 100 en un milisegundo. Las emociones también pueden durar una eternidad en calmarse y bajarse a lo típico. Es muy importante entender que los niños emocionalmente vulnerables o, como me gustaría llamarlos, supersensorial, nacen con estas vulnerabilidades. Estas vulnerabilidades emocionales varian ampliamente entre individuos, tanto en intensidad como en frecuencia. Algunos niños lo describen como estar subiendo una montaña rusa de emociones. También es importante entender que el TDAH y la desregulación emocional, el TDAH es un elemento biológico. La literatura, por la mayoría, se enfoca en los síntomas de inatención y de impulsividad y apertividad en la manera que tiende la literatura a no tanto dar atención a la desregulación emocional. Ni modo, existe una correlación entre TDAH y la desregulación emocional. El psicólogo Russell Barkley ha discutido que la desregulación emocional es una característica central del TDAH que no ha sido tan representada en la literatura reciente. El Dr. Barkley explica que las dificultades con la desregulación de las emociones nos ayudan a comprender la converbilidad entre TDAH y las conductas disruptivas. Ser un niño sensible o supersensorial es parte de la presentación de TDAH que no se debe negar. A la misma vez, es importante entender que no todos los niños con TDAH van a tener la desregulación de emociones, pero lo que quiero inculcar es que no debe estar separado, especialmente porque niños que tienen TDAH y desregulación emocional tienen efectos negativos a veces en sus relaciones interpersonales, conductas impulsivas y tomando decisiones. Por estas razones, es importante que los tratamientos para el TDAH incluye intervenciones para la desregulación de las emociones y por eso estamos aquí hoy. Quiero aquí también hablar de los beneficios de ser un supersensorial. Niños que son supersensorial tienen mayor empatía por los demás. Las emociones positivas se sienten también más intensamente, como el amor y la pasión, de manera muy intensa. Algunos de los mejores artistas de nuestra época fueron supersensorial y crearon hermosas obras, música, arte. Ser un supersensorial es un superpoder que uno no debe ver, que lo debe ver de manera positiva y no negar y cortar ni tratar de corregir. También, como estaba diciendo, hay altos niveles de creatividad. Estos niños pueden leer con precisión las emociones de otros y el medio ambiente con facilidad y también pueden ver conexiones en su ambiente que otros no ven. También se tiene que entender que hay elementos sociales de la desregulación emocional. Los ambientes invalidantes se cruzan con vulnerabilidades biológicas, lo que a menudo aumenta la vulnerabilidad a la desregulación emocional. Un ambiente invalidante se defina como un ambiente que no reconoce las experiencias emocionales de otra persona como correcto o adecuado. Ve el dolor emocional como resultado de la falta de motivación o esfuerzo. Hay una desconexión entre el niño supersensorial y el medio ambiente. Ejemplo, un niño dice, tengo sed. El padre responde, no hay forma de que pueda tener sed. Y también se simplifica en exceso la capacidad de resolver los problemas. Los ambientes invalidantes pueden ser cualquier ambiente social en el que se produzca una desconexión entre un niño y su ambiente. Esto puede pasar en la familia o las familias extendidas, la escuela con maestros, la comunidad, redes sociales, clubes deportivos, los barrios, terapeutas, la sociedad en general. Eso también puede pasar cuando el niño se siente que no está al nivel de sus otros hermanos, hermanas, familiares y se siente diferente. Las familias a menudo se sienten incómodas o confundidas por las emociones fuertes de sus hijos y lo pueden expresar de la siguiente manera. Castigar las demostraciones abiertas de emociones con gestos o lenguaje corporal como brazos cruzados o con muecas, decir cosas invalidantes como la gente normal no actúa de esta manera o por qué lloras no es gran cosa, decir que las reacciones emocionales del hijo son locas, incorrectas o no tienen sentido. A veces hay una mala correspondencia entre el niño y el padre y crea un ambiente donde hay mucho juzgar o dengar o castigar respuestas emocionales. Hay una interacción que pasa entre los elementos biológicos y los elementos sociales para crear la desregulación emocional. Cuando los niños con vulnerabilidades biológicas como el TDAH, es un ejemplo, tienen experiencias y a la misma vez tienen experiencias negativas repetidas y esto es por estar expuesto a los ambientes invalidantes constantemente. Todos tenemos, y voy a hablar un poco más en detalle de esta parte, todos tenemos momentos de invalidación. Es cuando se crea un ambiente constante que es invalidante. Eso lo hace difícil manejar las emociones, lo que resulta en una desregulación emocional. Es este constante, nunca puedo tomar un descanso, es el sentimiento que pasa aquí. La desregulación de las emociones también ocurre porque la intensidad de las emociones se siente como una tonelada de ladrillo, lo que hace que las emociones sean difíciles de controlar. Se siente como una tonelada de ladrillos porque la combinación de la situación estresante, que es el elemento social y las vulnerabilidades biológicas, la reactividad emocional, es demasiado, que de una manera u otra los ladrillos empiezan a aplastar al niño. También quiero que entiendan todos que es importante disipar los conceptos erróneos sobre la desregulación emocional. Todos encuentran invalidación en sus vidas. La única diferencia es la frecuencia y intensidad de la desregulación emocional. El trauma, como la negligencia y el abuso, no son las únicas vías para sentir la desregulación emocional. Y los trastornos psiquiátricos como el TDAH, la depresión y la ansiedad intensifican aún más la desregulación emocional. Aquí vamos a hablar de las consecuencias de la desregulación crónica emocional. A veces esto puede crear comportamientos reactivos y impulsivos como la agresión física o, a ejemplo, rabietas, agresión verbal, maldiciones, pensamientos y impulsos suicidios, y comportamientos de alto riesgo como tratar de cortarse. También otra consecuencia puede ser errores en los pensamientos, como todo o nada, predecir catástrofes, leer las mentes, la sobregeneralización de la situación, frases de debería ser esto, debería ser el otro, y personalizando lo que está pasando o tomando pecho que las situaciones. También puede causar baja autoestima debido a los altos niveles de vergüenza, porque muchas veces nuestra sociedad ve a las personas supersensoriales o sensibles como muy dramáticos, o a veces están locos. Tienden a veces a tener problemas interpersonales con las familias, los padres, los hermanos, amistades. También pueden tener una sensibilidad sensorial a los olores, los sonidos, y también dificultades para resolver los problemas. También vemos que hay un más alto, alto en validación, y lo que eso significa es negar los propios sentimientos, pensamientos de uno. Empiezan a tener miedo al abandono, que las personas lo van a abandonar, y hay falta de sentir las emociones de uno. Empiezan a veces a tener miedo a las emociones como una fobia de sentir lo que sienten. Entonces, ahora vamos a hablar sobre la desrelación emocional en las familias. Tiende a pasar típicamente en el contexto de relaciones familiares o cercanas, y también hay un patrón que resulta porque los familiares se concentran en el alivio inmediato de la tensión emocional negativa creando comportamientos reactivos y un ciclo de invalidación crónica. Estamos en el medio de una pandemia, y cuando pasan situaciones estresantes como la pandemia, puede ocurrir una comunicación inconsistente. Es posible que los padres no tengan recursos emocionales para comprender y atender a un niño sensible o supersensorial. También puede ser que algunas familias tienen una cadena generacional de mantener ambientes invalidantes, y por lo tanto, no saben cómo validar o tolerar la demostración de emociones artes, especialmente las negativas. Aquí doy un ejemplo de una cadena de desregulación emocional en las familias. La cadena de desregulación emocional en las dos, lo voy a enseñar un ejemplo en un ratito. Este describe el proceso de desregulación que ocurre y causa la invalidación crónica. Se empieza tendiendo la predispición y las vulnerabilidades biológicas y ambientales que crea el niño supersensorial es esa combinación que ya está ahí. Tener TDAH, tener ansiedad, tener depresión, por ejemplo, y tener un ambiente donde no están en parejo el padre o el hijo por temperamento, son ejemplos ahí. De ahí, la situación. La situación es, cualquier situación o contexto puede incluir pensamientos, recuerdos, de ahí después un juzgamiento, típicamente de un familiar, y de ahí se crea una mayor desregulación de las emociones. Y esa desregulación causa que el niño se expresa de una manera inexacta, haciendo difícil expresar sus necesidades de una manera clara. Y por eso, los jueces causan que el ambiente responda de una manera invalidante, y esto después crea el ciclo de invalidación crónica. Quiero decir sobre zonas de peligro que mantienen la cadena de desregulación emocional. Estos pueden ser patrones de comunicación negativas y malsanos, pensamientos y juzgamientos en blanco y negro, falta de aceptar la realidad, sentirse incomprendido, estar enojado, ambientes invalidantes crónicos, poca autoexpresión y falta de la plena conciencia. Y la plena conciencia vamos a ver más en detalle en unos minutos. Aquí está el ejemplo de cómo puede crearse este ciclo. Ya sabemos, vamos a decir, el niño tiene TDAH y ansiedad. La situación aquí es el niño no come la cena. El juzgamiento entonces del padre puede ser, ¿por qué eres tan complicado? ¿Qué te pasa? Crear una desrelación emocional en el niño y se expresa, se ve enojado y encomprendido. Después ahí el niño dice, odio tu comida. Y de ahí el familiar, el padre responde, ve a tu cuarto. Y eso puede crear comportamientos problemáticos y un ciclo de expresar emociones y sus sentimientos de una manera inexacta. Entonces, ¿qué sucede con el niño supersensorial? Se vuelve emocionalmente desregulado. Es incapaz de expresar con precisión sus emociones, lo que hace difícil entenderlos. Los malentendidos crean una respuesta invalidante del medio ambiente. La respuesta invalidante aumenta la desrelación emocional tanto en el niño supersensorial como en los padres. Y el aumento de las emociones en el niño causa desregulación emocional en el padre. ¿Qué sucede con el padre específicamente? También está desregulado emocionalmente. Se hace difícil ser consciente y prestar atención a su hijo desregulado. Causa una incapacidad para comprender y ponerse en los zapatos del niño. Y resulta en criticar, cerrarse y o hacer ataques verbales. Entonces, el niño supersensorial se ve aún más desregulado. Ok, entonces, ¿cómo vamos a romper la cadena de desregulación emocional en las familias? Sabemos, en este ejemplo, el niño tiene TDAH y no exceda. La misma situación. El niño no come la cena. La diferencia aquí es no dar un juzgamiento y entonces dar una observación. Está todo bien. ¿Estás bien? Nota a mí el tono que tengo. No estoy forzando la cita. Solo estoy curioso. Noté que no comiste nada. Esto, después, causa que el niño se sienta comprendido y después puede regular sus emociones y expresarse de una manera precisa. Tuve un día difícil en la escuela. Y de ahí, el padre puede dar una respuesta validadora. Lo siento que teniste un día difícil. Estoy aquí para hablar. Cuando un niño de su presencia real no se expresa con precisión, el ambiente va a responder típicamente con invalidación. El objetivo es expresar con precisión sus emociones, deseos y objetivos para obtener respuestas de validación del ambiente, de los padres, de las amistades. Esto es cómo romper esta cadena. Cuanto más claro se describe y se expresan las emociones y pensamientos, más fácil es para otros validar. También, ¿y por qué debemos romper esta cadena de desregulación y interacción? Es porque sabemos que las interacciones positivas entre padre e hijo ayudan a aumentar la regulación de las emociones. Disminuir los síntomas depresivos o ansiosos que vemos también a veces en niños con TDAH. Y disminuir los problemas de conducta, como a las rabietas, ira. También se deberá romper que mayor funcionamiento de la familia contribuye a disminución de los suicidios, disminución de comportamientos problemáticos y aumentación del ajuste social. Ahora voy a hablar de unas estrategias que las familias pueden usar para romper la cadena. Primero es pausar. Ven aquí la pausa. Y no reaccionar. Muchas veces cuando estamos heridos, vemos rojo, reaccionamos impulsivamente. Y eso muchas veces hace la situación peor. Citamos dejar que la emoción de enojo nos tome, nos controla, porque es tóxico para nuestras relaciones. Entonces, la primera pausa para lo que están haciendo en el momento. Después es abrir tu mente antes de actuar. Y eso significa ser abierto y flexible en lugar de estar cerrado. Notar y frenar el comportamiento emocional. Es importante que se nota y notes tu reacción emocional y haga todo lo que puedas para actuar en contra de la emoción negativa y impulsar y parar. La otra es identificar, aliviar y validar las emociones principales. Cuando se entienda por qué se siente usted enojado o herido, es importante hacer algo para calmarse. Por ejemplo, si está enojado, haga una actividad calmante y no olvides validar y normalizar la experiencia emocional que tienes. Muchas veces no nos damos ese tiempo para decir, tienes la razón en sentirte herido en esta situación. Y a la misma vez, ¿me va a ayudar a actuar en este sentimiento? ¿Va a ayudar o va a hacer las cosas peores? Ser curioso. Es muy importante hacerte la pregunta, ¿por qué pasó esto? No vayas de asumir lo peor y eso va a ayudar a poder romper la cadena porque no estás pensando lo peor y asumiendo lo peor del niño. Ser oportuno y orientado a los objetivos. Es muy importante tener en cuenta su papel como padre o familiar y tus metas en la relación con su hijo. También tengan en cuenta el momento apropiado de las discusiones que se va a tener y observa qué es lo que sientes, qué es lo que quieres. Vea lo que es tu meta primaria y no enfocarte en los detallitos pequeños. Deja ir los juzgamientos y reenfocar la atención al presente momento. Los juzgamientos no ayudan porque crea el enojo o hace que la enoja suba. Recuerda que el niño, su hijo es alguien que usted ama y enfoca tu atención en tu hijo que tú quieres. Y no tener otra agenda o otra razón. Solo escuchar al niño y estar en el momento presente con el niño. Es muy importante también utilizar la ira como una señal para ser eficaz. Cuando sientas enojo, úsalo como señal para autorregularse. Ponerte a prueba para no ofenderte. Eso significa no puedes estar ofendido a menos que decidas de que vas a estar ofendido. Entra en estas situaciones de una manera que no voy a dejar que lo que diga el niño no quiero comerte. Entonces, dejar que eso crea una situación de conflicto. Produzca las vulnerabilidades a través del autocuidado. Es muy importante tomarse en cuenta y hacer cosas para aliviar cualquier cosa que está pasando en usted. Entonces, si están cansados, enfermos, con hambre, recuerda que eso va a aumentar tu reactividad emocional. Tómate un descanso, haga ejercicio, tomas un baño relajante, hacer yoga. ¿Qué es el objetivo principal para romper la cadena? El objetivo es ayudar a las familias a sanar y romper la cadena con reflexión y validación y parar interacciones disfuncionales que no se ganan nada con continuar y son realmente dolorosas. Estas estrategias ayudan a las familias a participar en respuestas más validadoras entre familias, que ayudan al funcionamiento de la familia, del niño y de todos. Ahora vamos a hablar de otras estrategias específicas para romper la cadena. La plena conciencia es una herramienta eficaz para combatir la desrelación emocional. Permite que las personas estén presentes activamente en el momento y noten que sus comportamientos tienen sentido. Ayuda a ser consciente de lo que te provoca y de cómo el cuerpo responde a los juzgamientos, los pensamientos irracionales y situaciones estresantes. Una práctica diaria de la plena conciencia puede disminuir la desregulación de las emociones. Observar, describir y participar en el momento presente permite a las personas tomar decisiones conscientes en lugar de participar en reacciones impulsivas. Adoptar una postura sin juzgamientos, hacer una cosa a la vez y hacer lo que funciona mejor ayuda a las personas a expresarse con precisión y de una manera clara. Adoptar actividades de la plena conciencia lo puedes hacer con lo que estás comiendo o leer lo que comes, de verdad probar lo que estás comiendo. Se puede hacer con mirar o pensar de tu favorito lugar de visitar y entrar en lo que estás sintiendo, observando cómo eso te afecta de una manera positiva. Lo más que hacemos esta práctica va a ayudar a poder notar, no asumir y reaccionar para poder pausar y no hacer las situaciones peores. También se puede romper la cadena con la plena conciencia de las relaciones. La práctica de la plena conciencia de las relaciones anima a los padres a centrarse en la relación con el hijo de uno y en el amor que le tienen en lugar de centrarse en la ira y otras emociones negativas. ¿Cómo ser consciente en las relaciones? Primero es ver el amor como una actividad. El amor es un comportamiento que de verdad no se practica dentro de las familias. Es típicamente ignorado o evitado. Es muy importante que todos vean el amor como una actividad, como caminando. ¿Bajo qué condiciones puedo caminar más fácil o más difícil? Es lo mismo para amar. ¿Qué hace más fácil o más difícil que usted muestre amor a su hijo? Recuerda que hay un nosotros, no solo yo. Enfócase y presta atención a los aspectos positivos del niño. Olvídase del pasado y recuérdalo de manera positiva. Observa y permanezca en el momento presente, especialmente durante los momentos amorosos con su hijo. Cuando están jugando un juego, de verdad ver cómo está alegre o gozando su hijo, mirándolo, observándolo, describiendo. Estando en el momento, en esos momentos, ayuda a recordar eso cuando hay momentos de conflicto. Observa el amor que tienes para tu hijo. Ponga los juzgamientos negativos en una caja para después. Especialmente en el momento que estás agitado, puedes mismo usted tener sus propias vulnerabilidades. Una vez en un estado más tranquilo, puedes decidir si realmente necesitas arreglarlo. Tenga un proceso recíproco entre padre y hijo. Y utiliza términos afectivos. Mi bebé, mi gatito, cualquier tipo de término afectivo es una manera de recordar que este es su bebé, este es su hijo. No alguien que está tratando de hacerle daño. Porque eso es lo que pasa muchas veces es que nos sentimos, vemos rojos, nos sentimos atacados. Entonces, nos olvidamos que esto es una persona que queremos. Importante, recuerda de lo que nos, lo que se hace, los impacta. Y lo que ellos hacen también nos impacta en nosotros. Recuerda que son en equipo y su hijo y usted están en el mismo barco. Aumenta la plena conciencia de las cosas agradables que hacen el uno por el otro. Y las actividades que hacen juntos. Le gustan ir al parque, le gustan jugar cartas. Planifica actividades familiares. Mira las fotos de su hijo cuando era un bebé. Observa al niño durmiendo. Huela la ropa de su hijo. Tomarse de las manos. Respirar juntos. Se recomienda a las familias con interacciones negativas crónicas a que no se eviten. Y en cambio, participen en interacciones al menos neutrales. Por ejemplo, almorzar en el mismo lugar para reconstruir sus relaciones. El objetivo es construir unión y practicar el amor. Volver a aprender una forma diferente de responder y estar en el mismo lugar. Exponerse el uno al otro y pasar tiempo juntos para detener las respuestas negativas. La habilidad de amar está en usted, en los padres. Es como nadar. Una vez que vuelves a hacerlo, puedes convertirte en un gran nadador. Practica la habilidad de amor. También, otra manera de romper la cadena es con aceptar la realidad. La plena aceptación de la situación, incluyendo las vulnerabilidades biológicas y sociales del hijo, reduce el sufrimiento y le permite seguir adelante. Es muy importante entender que si su hijo tiene el TDAH y también puede tener la ansiedad o depresión, que estas son cosas que están ahí. Y pelear o crear conflicto no va a ayudar. La situación va a ser la situación peor. Tenga en cuenta que su forma de actuar, de comunicar, no está funcionando y que se tiene que cambiar a una manera más clara, más validante. Céntrese en los aspectos positivos en lugar de criticar o quejarse. Se tiene que sentir la perdida de no conseguir lo que quieres. Es importante recordar que romper cadenas es posible y a la misma vez toma tiempo. Sean amables y compasivos con uno al otro. Y es importante dar tiempo y paciencia para crear el cambio natural. Y estas estrategias pueden hacer la diferencia. También es importante aceptar que va a haber momentos de caos y enfrentar el caos. El objetivo es reforzar de maneras positivas y efectivas y saludables para poder obtener nuestras metas y necesidades. Rompiendo la cadena con la validación. La validación es una estrategia poderosa para disminuir la desregulación emocional. Ayuda a calmar las reacciones negativas de la otra persona, aumentando la probabilidad de que la otra persona tenga una respuesta regulada y exprese con precisión sus necesidades. La validación aumenta el efecto positivo y baja el efecto negativo. No es necesario estar de acuerdo por mostrar aceptación y comprensión resulta en un ciclo positivo y una relación más fuerte. También quiero indicar que es importante cuando estás usando la validación que tienes que pausar. Sí, te entiendo, pero no, te entiendo, pausa, te escucho, pausa, dé tiempo para que la otra persona se sienta de verdaderamente que estás tratando de entender. Escucha, presta atención, describe, reflexionar lo que estás diciendo, tener esa curiosidad y hacer preguntas, no asumir. Dar el beneficio de la duda, dar sentido a las experiencias de uno, eso es ponerse en los zapatos del niño, mostrar flexibilidad y conocer y calmar las vulnerabilidades de otros. ¿Qué necesita? ¿Qué necesita? ¿Está llorando? ¿Necesita algo para limpiarse los ojos? Rompiendo la cadena también es importante la autorregulación de la familia. Es muy importante modelar una regulación emocional efectiva porque permite que el niño supersensorial aprenda estrategias para reducir su reacción emocional dadas sus vulnerabilidades biológicas y ambientales. Es muy importante que las familias practiquen su propia regulación de las emociones. Sin su autorregulación no hay comprensión, validación o comunicación. Empieza con ustedes modelando al niño porque si los padres no pueden autorregularse, ¿cómo puede usted esperar lo mismo de sus hijos? Espero que estas estrategias lo puedan poner en práctica para ayudar a crear una relación saludable con sus hijos y con sus familias. Aquí están mis referencias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Colorado. Hay unas preguntas. Si tiene un momento. Una de las preguntas es, yo trato mucho de ser paciente con mi hijo, pero a veces no lo puedo calmar y se enoja mucho. En estos momentos no sé qué hacer. Es muy difícil cuando se ve al hijo y está tan enojado, está tan desregulado y lo que muchas veces el niño necesita es saber que están ahí y no es tanto resolver la situación así. Muchas veces como padre, ¿cómo puedo resolver esta situación? Y solo necesitan que escuches, que estés ahí, que la mano, estoy aquí, poniéndole, dándole la mano, tratando de ayudarlo con respirar, con usar, modelar. Yo también estoy estresado también. Vamos a usar estas estrategias juntos para calmarnos de lo que está pasando. Y muchas veces puede ser cosas en la escuela o estar estresado porque sabemos que cuando hay el TDAH hay efectos en poder con la tarea, con sacar los grados o tener problemas interpersonales con los otros niños. Y entender que qué difícil es para su hijo tener que navegar eso, los va a hacer sentir más que ustedes entienden lo que está pasando con ellos. Y también estamos en medio de la pandemia. Tener las clases virtuales a después regresar a la escuela es mucho. Y abrir ese espacio, que eso puede ser una de las razones que este parlemento enojado puede ayudarlos, al niño sentirse más valido y después bajar ese enojo. Muchas gracias. Otra pregunta que tenemos es, como padre, ¿puedo tener TDAH o nada más dificultades de emociones por el estrés de mi hijo con TDAH? La pregunta es si padres también pueden tener TDAH y la desrevolución emocional. Yo creo que están un poquito confundidos de si también tienen TDAH o si nada más es el estrés de tener un hijo con TDAH. Entonces, si usted siente que está teniendo síntomas de TDAH, es importante tener una violación psiquiátrica para confirmar si usted está teniendo el diagnóstico para confirmar TDAH. A veces sí pueden tener la ansiedad, se puede muchas veces mirar cómo TDAH. Entonces, no quiero decir solo porque ves que, oh, sí, no puedo enfocarme, soy un poco desorganizado. Pero TDAH se ve de niñez. So, entonces, si usted de repente está viendo que usted tiene síntomas, probablemente no es TDAH. Pero si esto ha sido un patrón desde que usted era niña y ha tenido y ahora se ha hecho peor, puede ser la mejor manera de confirmarlo es con tener una evaluación. Ni modo, sí, padres pueden tener TDAH también y eso puede afectar la interacción entre padre e hijo si también el padre tiene las mismas dificultades. Gracias. Y la última pregunta es, ¿cómo puedo tener más apoyo para mi hijo? Yo he tratado cambiar cómo manejarlo, pero siento que necesito ayuda. Es muy importante, el chat, la gente que está aquí hoy, tiene recursos para buscar dónde hay ayuda para que usted tenga un terapeuta que lo pueda orientar y ayudar a cómo manejar y usar las estrategias que hablé en este seminario. ¿Cómo aplicarlos individualmente para usted y su hijo? Yo también llamaría a Alondra y ahí dio el número para llamar y también puede ayudar a buscar servicios que esté cerca de ti. Y por supuesto, nosotros podemos ayudar con eso. Acaba de llegar otra pregunta. ¿Si el TDAH es genético? Sí, el TDAH tiene una parte genética que sabemos con la literatura que sí. Los niños, esto viene de muchas veces hay otros familiares que tienen el TDAH. Muchas gracias, doctora Colorado. Estas son todas las preguntas que tenemos. ¿Hay algo más que quiere decir antes que terminemos? Eso es todo. Muchas gracias por tenerme aquí. Espero cualquier otra pregunta que tengan pueden mandarme un aquí. Yo dejé mi email en las slides, entonces ellos pueden mandarme preguntas si quieren. Está bien. Muchas gracias por estar con nosotros. Que tengan un buen día. Bye.